Y mire, fue vinculado a proceso el menor de 14 años que apuñaló a su maestra al interior de un salón de clases en Ramos, Arispe, Coahuila. El juez concedió reclasificar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones leves atenuadas bajo emoción violenta, por lo que tendrá libertad condicional. Este martes se realizó la audiencia de vinculación en el caso del menor de 14 años de edad que agredió a una maestra al interior de un salón de clases en el municipio de Ramos, Arispe, la cual se llevó a cabo de manera privada y en la que se determinó vinculado al proceso por el delito de lesiones leves atenuadas bajo emoción violenta. El menor enfrentará el proceso en libertad, aunque se estableció que deberá presentarse cada 15 días en los juzgados, no podrá portar armas, recibirá atención psicológica y no deberá acercarse a la víctima. Al término de la audiencia, se buscó la opinión de los abogados defensores del joven que fue vinculado al proceso, sin embargo, esos indicaron que no omitirían comentario alguno. Sin comentarios, sin comentarios. La audiencia, que tuvo una duración de más de cinco horas, se realizó de manera privada en el Centro de Justicia Penal de Santillo y en ella se determinó otorgar dos meses para la realización de la investigación complementaria. Tras la presentación de elementos de prueba por parte de la defensa del menor, el juez consideró la reclasificación del delito, que originalmente era tentativa de feminicidio a lesiones leves atenuadas bajo emoción violenta. Con imágenes de Alberto Mendoza, Daniel Santiago, Telediario.